Llegó la nieve, llegó la nieve y esto va para todos los nieveros de México Quería y este ritmo y el sabor a Marea Musical Traemos de piña, de fresa, de vainilla, de cualquier robin Y seguimos cumbiando el mundo Y para todos los DJs de México Y ahí te va Alfredo Y esto va para todas las niñas y niños de México No más ¡Gracias! Revilla Records La marca de los éxitos